Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Somos seres biológicos y como tal, nuestros pensamientos, emociones y sentimientos generan liberación de químicos naturales positivos o nocivos para nuestra salud. Acostumbramos a poner nuestra felicidad y tristezas en lo externo, dando valor a lo externo y buscamos soluciones en lo exterior. ¿Puedo por elección entrenar mi cerebro y ser feliz? Existen investigaciones y libros que certifican que el cerebro genera químicos naturales que brindan placer o dolor. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en las que generan placer. El cuarteto de la felicidad, no sé si lo habrán escuchado en algún momento, está constituido por cuatro químicos naturales. El cerebro la genera sin necesidad de medicamentos o sustancias dañinas. Las endorfinas son consideradas la morfina del cuerpo, una suerte de analgésico natural. Se dice que la comida es extremadamente picante, es una de las formas de liberarla. ¿Existen otras menos picantes? Porque esa a mí no me gusta mucho. Según estudios de investigadores de la Universidad de Oxford, ver películas tristes aumenta los niveles de este químico. Depende del mayor nivel de respuesta emocional frente a la película. También lo genera bailar, cantar o trabajar en equipo. Estas actividades potencian la unión social y la tolerancia al dolor. Esto lo dice Dumbar. La serotonina fluye cuando te sientes importante. Si en algún momento te sientes sola, solo, deprimido, deprimido, son respuestas de ausencia de serotonina. En las últimas cuatro décadas, esto ha sido un área de investigación en la biología psiquiátrica, ya que estos estudios han llevado avances para tratamientos de la depresión. De alguna manera, para manipular el sistema serotoninérgico. Es decir, a través de tratamientos, estimular la serotonina en nuestro cuerpo. Qué maravilloso es saber que tenemos esos químicos en nuestro cerebro y que con acciones que tomemos, ¿verdad? Intención más acción, podemos hacer que fluyan en nuestro ser y poder llevar una vida en armonía, en equilibrio y en paz. Es importante señalar que la depresión se ha posicionado en una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Un síntoma de estar deprimido es no recordar momentos felices. Esta es una hormona que actúa regulando el humor, el sueño, el apetito, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la sensibilidad y las funciones intelectuales. Podemos activar la serotonina evocando recuerdos felices y esto lo dice un científico, un neurocientífico, Alex Korp. Entonces no es tan complicado. Es solamente tener la intención y las ganas de querer hacer un cambio. Teniendo esa intención, podemos generar esos cambios en nosotros. Entonces ya venimos hablando de lo que es la endorfina y la serotonina. Podemos activar primero la endorfina, ¿verdad? Si nosotros nos dedicamos a hacer ejercicios, podemos activar esa endorfina. No necesariamente tiene que ser ejercicio, puede ser una bailoterapia, que allí movemos el cuerpo. Y nos genera, si la música nos gusta, pues alegría, estados de placer. Y entonces podemos ir a evocar momentos felices para entonces activar lo que es la serotonina. Es ponernos a la luz del sol haciendo ejercicio físico aeróbico, running, bicicleta. Podemos lograr un fluir de serotonina. Ahora vamos a hablar sobre la dopamina. La dopamina es la mediadora del placer. Esta está relacionada con la motivación. Y la relación costa-beneficio. ¿Cómo subirla? Bueno, si nosotros nos planteamos objetivos a corto plazo y los logramos o vamos camino a lograrlos con esa motivación, esas ganas, ese impulso, esa alegría de querer alcanzar lo que nos estamos planteando, cuando lo logremos, celebramos. Así sean pequeños pasos que estemos dando. Vamos celebrando, echándonos porras, como dicen, aplaudiéndonos, diciéndonos frases motivadoras, que nos alienten a alcanzar lo que queremos. Entonces, se empieza a disparar esa hormona en nuestro cuerpo, empieza a fluir de esa hormona tan maravillosa que es la dopamina. La oxitocina es la hormona de los vínculos emocionales. También es considerada la hormona del abrazo. Ella permite construir nuestra confianza. Si hay exclusión, viene siendo su mayor enemigo. Abrazar es una forma sencilla de conseguir un aumento de oxitocina. Entonces, cuando damos un regalo o lo recibimos, cuando damos un abrazo o lo recibimos, cuando somos solidarios, cuando somos capaces de escuchar a los demás, cuando somos capaces de dar una palabra de aliento al otro, una palabra para que esta persona se motive, incrementa los niveles de oxitocina en nuestro cuerpo, fomentar ese contacto físico, un abrazo, una caricia, las relaciones sexuales, ese intercambio de energía, nos permite liberar oxitocina. Ya les hablé acerca del cuarteto de la felicidad. Ahora les voy a hablar sobre el cortisol. Esta es considerada la hormona del estrés. Su exceso viene siendo dañino. Conocerla es importante, porque me permite ir a revisar y a chequearme en cada situación que me encuentre. Cuando te asustas, el organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, que a su vez activa otras zonas cerebrales. Genera respuestas involuntarias del organismo a través de señales hormonales nerviosas, con la taquicardia, la sudoración y la subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el tálamo y la corteza cerebral, donde se procesa la información. Las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas, entre las que se destacan la adrenalina y el cortisol. El cortisol no es dañino. Lo que es dañino es su exceso. Nuestra percepción, nuestras intenciones, nuestro comportamiento y nuestra fisiología nos permiten experimentar el empoderamiento. Cuando nos sentimos confiados, seguros y poderosos, nuestro cuerpo se ensancha y nuestra postura se abre al mundo. Hay estudios en Harvard que han arrojado que adoptar posiciones de alto poder durante dos minutos reduce los niveles de estrés. Los niveles de cortisol bajan en un 25% y se incrementan los de testosterona en un 20%. La testosterona es crucial para ayudarnos a responder de forma eficaz ante el estrés. Cuando este nivel hormonal aumenta, te encuentras menos reactivo y ganas claridad en acciones, en pensamientos, en esta parte del estímulo y la respuesta. Entonces, todo esto en dos minutos nos permite configurar nuestro cerebro para ser más asertivo, confiado y seguro. La invitación sería a colocarte en una posición en la que te sientas empoderado, te puedes visualizar, cierras tus ojos y te visualizas como a tu superhéroe favorito. Ese que te encantaba cuando era niño o alguna posición que te haya gustado en algún momento que tú hayas tenido de poder. De poder, de empoderamiento, de sentirte a gusto con lo que estás haciendo, que te genere placer y felicidad. Tomas la posición con tu mirada al frente, puedes colocar la sonrisa, la que más te guste, y te quedas así durante dos minutos. Luego sueltas, respiras y te preparas para realizar cualquier actividad en la que quieras desempeñarte. Esto cuando te sientas muy estresado, muy agobiado o agobiada o estresada. Espero les haya gustado unos minutos con Heidi Díaz co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!